¡Ey! ¡Ey! ¡Y el Jalisco está listo por el mundo! ¡Una la Sinaloa de Galicia! ¡Ey! 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 ¡Una la Sinaloa! ¡Una la Sinaloa! ¡Se va la Menuta Ramona Venga de la locura! ¡Decibir el Inteligencio de la vieja viernes! ¡A la gente de Petongo, sin formularle de��os! Vamos a apoyarle ¡No soy ese grito! ¡Vamos a hablar ¡Qué se dice que lindo! ¿Qué quieres que diga, cabrón? ¡Que no te diga que no digas! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Cantito Jalisco! ¡Cantito Jalisco! ¡Cantito Jalisco!